Yo soy tu castigo Ya le hice mentira a las otras pa' salir conmigo a buscarse un problema Finge que ya no me quieres, pero yo soy su nena De nada le sirven los carros, la prenda a los locos y no está conmigo Con la misma gama, si no es al lado mío Yo soy tu cura, también tu veneno Yo vine a cambiarte la regla del juego Te crees bien malo, yo te bajo el ego No vine ni muñeco del rey Bienvenido a mi juego Es que así somos, es que así somos Si no te gustas pa' luego Sé que me deseas en tu cama Aunque dices no tener nada conmigo A la hora que te llame tú te has que llevar Baby yo soy tu castigo Sé que me deseas en tu cama Aunque dices no tener nada conmigo No tengo nada conmigo No tengo nada conmigo No tengo nada conmigo Gracias.